¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a la primera guía que tenía que hacer de Dragon Ball D-Breakers, el nuevo videojuego de Dragon Ball Online que estamos disfrutando todos aquí en el canal. En este vídeo me voy a quitar la webcam, pero vais a comprender un poco el funcionamiento del juego y cómo funciona, ¿vale? Para todos aquellos que estáis iniciándoos en Dragon Ball D-Breakers o queréis ver alguna review, algo para saber cómo funciona el juego. Entonces, para ello, ¿qué voy a pedir primero? Pues bueno, un fuerte like, que sería espectacular, que activéis la campanita y me sigáis en todos los canales de la descripción, ¿vale? Lo segundo que voy a hacer es quitarme la webcam para que veáis el juego al completo y ahora estamos dentro de la sala del Dragon Ball D-Breakers, ¿vale? Este es el mapa del D-Breakers, ¿vale? Es como un anexo de Quantum City, que lo tenéis ahí al final, donde vamos a empezar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y esto es lo único que hay del Dragon Ball D-Breakers, que os voy a explicar. Cuando entramos, a la derecha tenemos a Ulong y tenemos a Bulma, que no van a hacer nada raro, ¿vale? Podemos hablar con Ulong, por ejemplo, ¿vale? O sea, no hay problema. Tenemos aquí los desafíos que hay para hacer. Podemos iniciar el Dragon Ball Xenoverse directamente. Esto significa que nos saltaríamos las intros y iríamos directamente al juego, que está bastante bien. Y luego tenemos a Bulma, ¿vale? Que nos comenta ciertas cosas y ya está, ¿vale? Aquí tenemos el robot código, ¿vale? ¿Qué es el robot código? Pues es para emitir un código de enlace amigo, para introducir un enlace amigo, para introducir un código de objetos y hemos ganado algún objeto y nos han dado algún código o algo especial, o para vincular una idea de Bandai Namco, una cuenta nuestra de Bandai Namco, ¿vale? Esto creo que es bastante sencillo, ¿no? Os voy a hacer como un tour. Tenemos el buzón. En el buzón llegan mensajes, regalos, avisos. Esto ya lo sabéis. No hace falta que aquí os explique nada. Luego del buzón pasamos a el robot manual. Aquí tenemos guías, tutoriales, prólogos, bases, ajustes de asaltante, entrenamiento. Aquí tenemos todo para in-game aprender acerca del Dragon Ball D-Breakers, ¿vale? Tenemos aquí también el agricultor, que ha sido algo anunciado antes del lanzamiento del juego, que no está mal, ¿vale? Lo tenemos aquí. El agricultor está por aquí, pues, mareando un poquito la perdiz. Tenemos la creación de personajes, ¿vale? Aquí podemos modificar de nuevo nuestro personaje, crear un nuevo personaje en Dragon Ball D-Breakers. Podemos actualizar el aspecto y demás. Yo no lo voy a hacer, pero sinceramente, hacéis los pasos y podéis cambiar el nombre y podéis hacerlo todo, ¿vale? Yo no voy a hacer nada de esto porque ya tengo mi personaje creado. Tenemos aquí a uno de los patrulleros del tiempo que hay en Dragon Ball, digásemos Xenoverse, en el universo de Xenoverse, ¿vale? Y luego tenemos la tienda, ¿vale? Una cosa es personalizar y otra cosa es la tienda, ¿vale? En la tienda, lógicamente, pues tenemos la tienda, ya está. Con lo recomendado, que es este pack de trajes, pues, de Goku y demás, ¿vale? El pack de kimono, el conjunto de Goku, que cuesta 800 TP y que está también, la verdad es que está bastante bien, pero hay que ser un poquito más original, la verdad. Y luego tenemos, pues, un montón de ropas que podemos comprar, podemos adquirir o por puntos especiales o bien por medallas tenis del juego, ¿vale? Esta es la tienda habitual. Aquí podemos conseguir sellos, aquí podemos conseguir poses, por ejemplo. Está bastante bien, ¿vale? Tenemos aquí la tienda y luego nos vamos a, digásemos, el modo práctica, ¿vale? Que esto os voy a explicar más adelante. Aquí tenemos un patrullero más y esa creo que es la parte más importante, ¿no? El sifón de energía. ¿Qué es el sifón de energía? Pues es muy simple, es el summon. Es decir, donde vamos a adquirir, es como una especie de tienda, ¿vale? Donde tenemos unos tickets de invocación, por ejemplo, ¿vale? Podemos darle al pad del mando y nos va a decir lo que tenemos. Tenemos 30.000 zenis, 300 medallas TP, un billete de sifón de energía y un billete de invocación, ¿vale? Podemos conseguir, por ejemplo, a Son Goku con 5 estrellas. Podemos conseguir esferas, personajes, cositas, ¿vale? Cositas interesantes, ¿vale? Como estáis viendo. Esto ya, pues lo haré más adelante. Podemos conseguir a Goku con la superbomba de energía, Juan con la nube voladora, Vegeta con el control de cápsula dispositivo Saiyan. Digásemos que son los summons. Aquí vamos a poder conseguir personajes y van a haber, pues, promociones, entiendo yo. Luego del sifón de energía tenemos a Trunks. No sabemos cuándo puede volver a absorberos otra unión temporal. Bueno, poquito a poco, ¿no? Y luego tenemos el tablón de noticias. El tablón de noticias que aparentemente conectamos con el servidor y no sé por qué, pues, están en inglés, ¿vale? Que esto es un poquito de una cagada porque si el juego está en español, pues no sé por qué lo lanzan en inglés. Pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos todas las noticias que espero que funcionen como toca, ¿vale? Con los productos y todo lo que van a sacar, ¿vale? Está bastante bien. Y luego parece que hemos acabado la ruta porque esto es cortito, pero si le damos al cuadrado tenemos otro menú de opciones. Aquí tenemos los episodios, que es el prólogo. Básicamente Trunks te enseña un poquito cómo es el inicio de la historia del Dragon Ball The Breakers. Ya sabéis que aquí no hay historia de un jugador. Es todo multijugador. Tenemos el modo práctica para practicar hasta con otros siete jugadores. Tenemos partidas en línea que a mí me están yendo, la verdad, bastante mal. No he podido jugar como toca. A la derecha tenemos el nivel, ¿vale? Es importante. A la derecha tenemos el nivel. Y luego el R1, que significa para unirte a una sala de un amigo, ¿vale? ¿Cómo conseguís este código para uniros en la sala de un amigo? Pues os metéis en partida en línea y el código, ¿vale? Tu compañero tiene que estar en una partida en línea. El código es el que conectando al servidor ahora mismo vais a tener, vais a obtener. Ahora mismo, si me conecta al servidor, ya digo que está un poquito mal el servidor. Si veis, arriba a la derecha tenéis el código de sala. 27721263. Este es el código que tendrían que poner vuestros amigos, ¿vale? Una vez estamos en el menú, como estáis viendo ahora, podemos darle al cuadrado para iniciar el emparejamiento. El emparejamiento, podemos ir al menú de la sala e invitar con el R1, ¿vale? Se abre este menú y podemos invitar a algún amigo, introducir otro código o disolver la sala. Y luego con el L2, por ejemplo, podemos cambiar de mapa. Yo lo tengo aleatorio, pero podemos poner, por ejemplo, Río de Montaña, ¿vale? Con el L1 podemos cambiar el rol. Si os dais cuenta, abajo a la izquierda se me pone prioridad 0, ¿vale? Se me pone como que la carita feliz, como que soy bueno, carita enfadada, como que soy el enemigo. Y luego, pues supongo que un aleatorio. Una vez hecho todo esto, lo único que tenéis que hacer es darle al cuadrado para que vosotros iniciéis un, digásemos, emparejamiento. Aquí te avisa, no podrás cambiar los ajustes de la sala después de iniciar el emparejamiento. Le damos al X y no se encuentra en emparejamiento. Empieza a buscar, a buscar personajes, a iniciar el emparejamiento. Ya llevan cuatro personas aquí. Nosotros vamos a cancelar el emparejamiento porque ahora mismo no vamos a jugar. Os estamos enseñando cómo funciona el juego. Y poquito más. ¿Qué quiero disolver la sala? R1 y disolver sala. Luego tenemos otra opción que es dándole al options, ¿vale? Aquí tenemos los desafíos diarios, ¿vale? Que hemos recorrido cierta distancia. Tenemos que conseguir una bola de dragón, ¿vale? Y tenemos a la derecha el nivel. Los jueguecitos son una especie de monedas. Los tenis y los TP, ¿vale? Tenemos la foto de Cell. No sé por qué está ahí, pero bueno, ver todos los asaltantes. Aquí los tenemos todos, ¿vale? Tenemos a Cell en fase 1, en fase 2, en fase 0, en fase 1, sería en fase 2, en fase 3, en fase final. Tenemos a Freezer, que también lo tenemos en fase 1, fase 2, fase 3, fase final. Y tenemos a Boo, que Boo empieza con Spopovich, ¿vale? Jamu y Spopovich, Monstruo Boo, Super Boo y Pequeño Boo, ¿vale? Se han saltado algunas fases, pero básicamente esto es lo que hay, ¿vale? Esto básicamente es la guía inicial del juego para que sepáis cómo se juega al Dragon Ball D-Breakers. Tenemos el aspecto del personaje. Aquí podemos cambiar la ropa de los personajes que compremos y demás, que es bastante interesante también. Y tenemos también, por ejemplo, introducciones. Yo tengo solamente esta introducción. Aspectos de vehículos y demás. Aquí tenéis muchas cosas, ¿vale? Luego tenemos en nivel dragón, consulta tu progreso en nivel dragón, podemos conectar con el servidor y consultar progresos y demás. Esto es como una especie de pase de batalla, donde podemos ganar ciertas cositas, ciertos objetos, que están bastante bien, la verdad, ¿vale? Esto es subiendo de nivel, ¿vale? Solamente subiendo de nivel. Se pueden comprar niveles, como estáis viendo, y en nivel 50 tendremos el aspecto del agricultor. Este digásemos que es el pase de batalla. El nivel de dragón es el pase de batalla, por así decirlo, ¿vale? Luego, si le damos al triángulo, podemos invitar amigos, por ejemplo. Luego, si le damos al cuadrado, tenemos esos ajustes del juego personalizables. Y yo creo que os he dado una vuelta un poquito en todo Dragon Ball D-Breakers. Esto creo que era necesario y que lo necesitabais, ¿vale? Lo necesitabais. Hay pase de batalla, ¿vale? En Dragon Ball D-Breakers hay pase de batalla, para que lo sepáis. Y creo que os he dado un poquito una vueltecita en Dragon Ball D-Breakers. Y creo que os va a hacer falta, pues bueno, pues todo esto y saber cómo funciona el juego antes de continuar, ¿vale? Antes de continuar jugando y demás. Quedan 94 días para la temporada 1. Hoy en día los juegos van por temporada. Así que, bueno, no podemos hacer nada. Y yo, en cuanto el emparejamiento funcione correctamente, iremos jugando, iremos haciendo partidas, iremos haciendo cositas. No olvidéis seguirme en el canal, suscribiros y activar la campanita. Es importante que me activéis la campanita y me sigáis en el canal, porque vamos a grabar, pues, vídeos, ¿no? De Dragon Ball D-Breakers y demás. Canal secundario oficial, para hablar de noticias. Canal de Twitch, para directos de otros videojuegos, jugando y disfrutando. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. No olvidéis seguirme en Twitch, porque Dragon Ball D-Breakers lo va a petar en Twitch. Y nada, yo estaré aquí subiendo más vídeos de Dragon Ball a tope con todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, chao.